Aquí hay una pequeña representación de la gran cantidad de organizaciones de mujeres y feministas, representaciones de los partidos políticos, mujeres interpartidarias y diputadas al Congreso Nacional, que nos hemos constituido en un as de voluntades, en defensa y en reclamo del derecho que nos asiste para participar en igualdad de condiciones en los comicios electorales a los cargos de elección popular. Hoy hemos venido a entregar un escrito al Tribunal Supremo Electoral para que se pronuncie en debida forma respecto al reglamento de paridad y mecanismo de alternancia, como ya lo establece la ley electoral reformada. Y nosotros confiamos que el Tribunal Supremo Electoral reciba de buena fe este esfuerzo que es producto del consenso de las mujeres de todo el país en reclamo de nuestro legítimo derecho de participar en igualdad de condiciones. ¿Han tenido algún tipo de oposición por algún sector? Mire, estos procesos siempre tienen algún tipo de oposición, pero lo más importante es que por primera vez en mucho tiempo hay un consenso unificado de parte de todas las mujeres, indistintamente de los colores políticos, indistintamente de las ideologías, en función de reclamar en forma unánime esto que ya está contemplado en la ley y que sin duda alguna le abona el proceso democrático del país. Un país no puede avanzar si no es con su cuerpo completo y en ese sentido nosotros formamos más de la mitad de ese cuerpo. ¿Qué tan importante sería este 50.50 en Honduras? Bueno, es más de la mitad de la población, es una representación significativa, pero lo más importante es que con esto realmente reafirmamos nuestra vocación cívica y democrática porque no podemos desconocer que los países avanzan reconociendo la igualdad de derechos, oportunidades, indiscriminadamente de sexo, raza, edad. ¿Cómo sería la dinámica de este supermercado? Bueno, mire, este es un recurso que ya nos propone la ley, cuando una autoridad guarda silencio, entonces el ciudadano o la ciudadana puede interponer un recurso que en este caso es un escrito que contiene los elementos que conforman en este caso el reglamento de paridad y mecanismo de la alternancia y que obliga al órgano, o sea al Tribunal Supremo Electoral, a pronunciarse en 10 días. Bueno, mire, nosotros hemos esperado demasiado tiempo, desde el mes de diciembre, que más hoy, que más mañana, y nunca nos dan respuesta. Los partidos ya dieron apoyo a todos los partidos, la ley ya está aprobada, está respaldada por la Constitución de la República, está respaldada por las convenciones internacionales, así es que digo yo qué es lo que espera esta gente, y pues la misma ley establece que el Tribunal Supremo Electoral debe reglamentar paridad y alternancia, mujer, hombre, mujer, hombre, y no esa cosa de que nos vayan a poner como relleno al final. Ahora bien, ¿qué acciones se podrían tomar de parte de ustedes de no tener una respuesta ante estas protestas? Bueno, vamos a tener que definir otro tipo de estrategias, pero nosotras esperamos que en 10 días se nos dé una respuesta, porque como ciudadanas estamos presentando un escrito acá, y necesitamos una respuesta del Tribunal Supremo Electoral. De lo contrario, hasta los podemos acosar de abuso de autoridad y de negligencia en el cumplimiento de sus funciones. Y ahora, doña Doris Gutiérrez, ¿en qué otros temas son importantes de tocarse con el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, nosotros solo estamos con este tema, y además estamos proponiendo que se nombre una comisión que le dé seguimiento integrada por mujeres para que no nos vayan a dejar nuevamente en la cola como ha ocurrido históricamente. Ahora usted, personalmente, este tema del financiamiento... Bueno, eso, somos miembros de eso, eso ya tenemos nosotros una resolución que los partidos deben dar el 10%, eso ya está reglamentado, cada mujer tiene que exigir en sus propios partidos, eso ya está, lo que no está reglamentado es la paridad y la alternativa. Pero ya viene la política, la vamos a ver participando. Bueno, no, todavía no sabemos, ahorita nos interesa ganar esta lucha.